De Argentina Islas García, a tus órdenes. Muchas gracias. ¿Qué le pareció el evento? Muy bien. Está muy bien. Me gustó mucho. ¿Es la primera vez que usted viene a un evento aquí? Es que yo no soy de aquí. ¿Usted de dónde es? Yo vengo con mis hijas. Aquí viven en Cana. Queda viva y sola. Yo vivo. Tiene su casa. De Cárdenas, a un ranchito que se llama Cañada de Pastores. Allí tiene su casa. Muchas gracias. ¿Le gustó el evento? Muy bien. Estuvo muy bien. ¿Qué le pareció lo que decía de los femoles? Todo está muy bien. Ricos están. Claro. Gracias.